En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, los acontecimientos que hemos vivido en estos últimos días, particularmente después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, han sido causa de preocupación, de cierta zozobra de inquietud en muchos católicos. La razón es que sienten que se acerca el fin de los tiempos, o también que relacionan lo que está sucediendo con algunas profecías, antiguas especialmente, de un obispo irlandés llamado Malaquías, San Malaquías. O también, porque han escuchado mensajes de personas supuestamente inspiradas, en algunos lugares les llaman instrumentos, personas que están hablando de la gravedad de la época en la que estamos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es una actitud sana? ¿Cuál es la mejor respuesta? Una respuesta que esté de acuerdo con nuestra fe y con nuestro ser de católicos. Eso es lo que deseo compartir con ustedes en los siguientes minutos. Pero primero tenemos que aclarar un poco el vocabulario. Vamos a hablar del Apocalipsis, vamos a hablar del fin de los tiempos, del Anticristo y del segundo retorno del Señor. El Apocalipsis es el nombre que tiene el último libro de la Biblia. Es un libro que, con un lenguaje sumamente expresivo, fuerte, gráfico, muestra, entre otras cosas, el combate final entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Por supuesto, es Cristo el Señor, Cristo Palabra, quien tiene la victoria. Pero hay una serie de visiones que compone la mayor parte de este libro del Apocalipsis. Y en esas visiones se cuentan acontecimientos que van siguiendo un hilo. Entonces, muchas personas consideran que ese lenguaje y esas visiones describen de una manera, llamémosla cifrada, encriptada, describen los hechos que van a preceder a ese gran combate final y los hechos que van a preceder, sobre todo, al retorno de Cristo. Entonces, hay una manera de ver al libro del Apocalipsis que es como si fuera un libro encriptado. Y según esa manera, que no es la única, ni es la principal, ni es la que tiene más peso en la Iglesia Católica, según esa manera de ver las cosas, lo que habría que hacer es tomar esos acontecimientos que se describen en el Apocalipsis y conectarlos con las cosas que se ven en nuestra historia. Si, por ejemplo, en el Apocalipsis se habla de unas plagas, pues eso debe tener que ver con algo que va a suceder o que está sucediendo ya en el mundo. Si, por ejemplo, el Apocalipsis habla del número de la bestia, y la bestia es el nombre que tiene un instrumento de Satanás, y el número de la bestia es 666, entonces, quizás será que va a nacer un niño que tiene el 666 en la cabeza. O, otro ejemplo, si se dice en el libro del Apocalipsis que la gente va a tener una señal en la mano, el sello de la bestia, y resulta que ya en algunos países se está utilizando un microchip para llevar información personal e incluso para hacer compras en el supermercado. Entonces, se hace una relación y se dice lo que cuenta el Apocalipsis corresponde a este microchip. Esa manera de leer el Apocalipsis, reitero, no es la única ni es necesariamente la mejor y en todo caso no es la más frecuente en nuestra Iglesia Católica. Esa manera de leer el Apocalipsis la vamos a llamar correspondencia, es decir, una manera de hacer una continua correspondencia o correlación entre eventos, textos, visiones de este libro bíblico y lo que sucede en nuestra historia. Esa lectura, lectura de correspondencia o de correlación, es un ingrediente muy importante dentro de esta marea de opiniones que se encuentra uno hoy en día. Bueno, eso con respecto al Apocalipsis. Pero claro que la pregunta viene si el Apocalipsis no hay que leerlo únicamente en clave de correspondencia, entonces, ¿cómo más hay que leerlo? Pues hay otros modos de leer el Apocalipsis, por ejemplo, se sabe que muchos de los acontecimientos que allí se cuentan conectan con realidades que tenían los cristianos de esa época. entonces, es muy posible que este libro tenga su principal énfasis no en una especie de descripción como en una película de Hollywood, descripción de cosas del futuro, sino que más bien es una manera de enseñar a leer el presente a esa generación de cristianos. Por dar un ejemplo, ese número 666 dentro de una interpretación de correspondencia tiene que ser el número de una persona que va a nacer o que ya nació una persona en todo caso que no es del siglo I. Pero en cambio, si uno mira la manera como se manejan los números y las letras en la lengua hebrea y como se manejan números y letras en la lengua griega, entonces descubre algo muy interesante y es que el número 666 es un número que corresponde al nombre de una persona y de hecho así lo dice el libro y por ejemplo si se hace la cuenta de los números para el nombre Nerón Emperador o algo parecido resultan exactamente 666 entonces fíjate que hay otra manera de leer el Apocalipsis que es no en clave de correspondencia sino más bien en clave de esperanza es decir el Apocalipsis es ante todo según esta visión es ante todo un libro que ayuda a aquellos cristianos a descubrir que Dios sigue en control que Dios no se ha dormido que Dios está y que aunque haya gran persecución hubo varias persecuciones muy duras en ese siglo primero aunque haya gravísima persecución de todas maneras ahí está Dios Dios no nos ha abandonado Él permanece desde luego que el Apocalipsis también está contando cosas hacia el futuro dentro de esta visión del Apocalipsis como libro de esperanza no se quita la dimensión futura pero no se mira lo del futuro como el guión de una película ahora ya pasó esto ahora ya viene esto y después sigue esto porque en la versión de la correspondencia es como si fuera una película si el Apocalipsis habla de siete sellos o habla de siete copas de la ira de Dios entonces bueno ya van dos copas ya van tres copas ahora tiene que venir la cuarta copa y la cuarta copa trae tal o cual cosa esa es la versión de correspondencia dentro de esta otra visión que mira al Apocalipsis sobre todo como un libro para la esperanza ese despliegue de acontecimientos no se mira como un guión como el guión de una película sino más bien como el prototipo del actuar del mal el prototipo de la persecución y el prototipo de la intervención divina si uno mira al Apocalipsis como un libro de esperanza que es la segunda interpretación que estoy diciendo no uno no quita la dimensión futura y uno no quita que va a haber grandes confrontaciones entre el bien y el mal pero lo que uno si tiene claro es que el Apocalipsis no me va a dar el guión de la película sino simplemente me está describiendo de qué modo usualmente cuál es el modo prototípico de intervenir el mal y cuál es el modo prototípico es decir el modo característico de la salvación de Dios entonces según esto el Apocalipsis entero sería una especie de gran parábola que más que buscar una correspondencia uno a uno como para uno ir siguiendo un guión entonces uno lo que está es descubriendo cuáles son los estilos del mal y cuáles son los estilos del bien cuáles son los prototipos y cuáles son las intervenciones características de Dios hay todavía otros modos de leer el Apocalipsis pero yo me voy a quedar solo en estos dos que he dicho la correspondencia y la esperanza y les voy a contar por qué me parece que es mucho más razonable la segunda interpretación es más razonable en primer lugar porque si yo miro el Apocalipsis como una especie de guión de cosas que van a ir sucediendo una detrás de otra me encuentro con un problema y es que algunos personajes que aparecen muy claramente descritos en el Apocalipsis y muy especialmente el Anticristo pues es una persona o es una realidad que en otros libros del Nuevo Testamento aparece descrita de un modo muy diverso yo creo que un caso que hay que mencionar es el de la primera carta de Juan en la primera carta de Juan se nos dice que casi textualmente habéis oído que iba a venir un Anticristo pues esta es la hora final así dice la primera carta de Juan y tú lo puedes buscar en tu Biblia habéis oído que iba a venir el Anticristo pues sabemos que esta es la hora final porque han aparecido muchos Anticristos entonces fíjate vamos a suponer que yo me quedo con la interpretación de la correspondencia y vamos a suponer que el Apocalipsis efectivamente me describe paso a paso lo que va a suceder inmediatamente hay una contradicción imposible de solucionar entre el Apocalipsis y la primera carta de Juan porque lo que me dice la primera carta de Juan es ya llegó el tiempo final porque ya hay muchos Anticristos y cuando se escribió la primera carta de Juan pues en el siglo primero entonces para aquellos que andan diciendo que ahora ya va a llegar el fin de los tiempos o que ya empezó el fin de los tiempos hermanos tienen un problema muy grave porque la primera carta de Juan dice que el fin de los tiempos hace rato que empezó el fin de los tiempos ya empezó hace tiempo y el fin de los tiempos ya empezó lo sabemos porque hay muchos Anticristos eso es lo que dice la primera carta de Juan y da una definición particular de lo que es un Anticristo el Anticristo es aquel que niega que Cristo es Dios venido en nuestra carne entonces la versión de la correspondencia no funciona no 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 es compatible con otros textos del Nuevo Testamento esa es una razón la otra razón por la que tenemos un grave problema con la versión de la correspondencia la da el Cardenal Joseph Ratzinger hacia el año 2000 cuando se habla del tercer secreto de Fátima en ese momento el no era Papa por supuesto era el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe y es evidente que en el mensaje del tercer secreto de Fátima se habla de una persecución y se habla de muchos obispos y sacerdotes muertos y se habla de un obispo vestido de blanco también ahí hay como una especie de película pero explícitamente el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe lo cual significa la institución más importante que tiene la iglesia para garantizar cómo se debe interpretar algo y cuál es la verdad de nuestra fe obviamente bajo la autoridad del Papa pero el Papa aprobó eso Papa Juan Pablo en ese momento esa institución nos está diciendo que Dios no funciona con películas porque es que en el fondo ya se trata del apocalipsis desinterpretado como una película de lo que va a ir sucediendo paso por paso o ya se trate de Fátima como una película de lo que va a suceder paso por paso pues el Cardenal Ratzinger nos dice esto que dentro de esa película ¿dónde quedaría la providencia de Dios? si ya esos acontecimientos están así marcados de un modo llamémoslo fatalista y de un modo que ya no se puede cambiar entonces ¿dónde entra ahí la responsabilidad humana? la conversión humana la libertad humana y la libertad misma de Dios por ejemplo su providencia es muy interesante ese texto se encuentra en la página web del Vaticano como el Cardenal hace ver que las profecías por más detalladas esto es muy importante las profecías por más detalladas que parezcan y esto vale para las de la Biblia muchísimo más entonces para cualquier otra profecía llámese Fátima la Salet o para los que creen en Garabandal entonces cualquier profecía por más detallada que parezca es condicional esta es una afirmación muy importante y esto no se lo inventa el Cardenal Ratzinger en la Biblia misma parece así fíjate como tenemos en la Biblia un libro que es el libro del profeta Jonás el profeta Jonás es enviado a una ciudad específica a Nínive y con un mensaje muy concreto dentro de 40 días Nínive será destruida tiene todas las características de una correspondencia y de una película el profeta lo dice está el plazo está el lugar está el hecho lo que se supone que va a suceder pero resulta que los Nínivitas tienen una reacción que tal vez no se la esperaba ni el mismo Jonás se arrepienten hacen penitencia y entonces según la descripción del texto bíblico Dios vio el comportamiento de los Nínivitas y cambió de opinión sería un tema teológico muy largo y no vamos a entrar en eso sobre qué quiere decir eso de que Dios cambie de opinión pero básicamente de lo que se trata es que el amor providente de Dios en el fondo es el mismo pero como las circunstancias son distintas lo mismo se ve distinto es algo parecido a lo que puede significar un abrazo afectuoso el abrazo afectuoso para el que está buscando una novia el abrazo afectuoso para el que requiere consuelo porque acaba de morir su madre o el abrazo afectuoso de aquel que regresa de un largo viaje está recibiendo siempre afecto y siempre abrazo pero él siente esos abrazos como distintos aunque provienen de un solo corazón algo así es el actuar de Dios en la historia Dios es siempre el Dios de amor es siempre el Dios providente pero su amor nosotros lo percibimos de modos distintos en distintos momentos entonces volviendo a nuestro tema Jonás había dicho que no había nada que hacer 40 días y esto se destruye y no se destruyó la ciudad no se destruyó en el tiempo de Jonás no cayó ni fue destruida ese es el tipo de texto que le sirve de base al cardenal Joseph Ratzinger para decir que no debemos mirar las profecías como guiones de película y eso es también lo que me sirve de base a mí para decir evitemos con respecto al libro del apocalipsis la interpretación en términos de correspondencia pero hay gente que está haciendo eso brevemente miremos un poco de las otras palabras que hemos mencionado una palabra es anticristo es una palabra y es un personaje que yo creo que ha atrapado mucho de la imaginación colectiva en muchas personas y creo que una parte de la fascinación por la figura del anticristo es por un problema teológico que ya estudió santo Tomás a ver si Dios es el resumen de todos los bienes y si en Dios está toda la sabiduría toda la bondad toda la belleza todo el poder entonces mentalmente es fácil suponer que debe haber como un antidios es decir que debe existir como una especie de personaje que sea todo lo negativo ese personaje algunos lo asociarían con el diablo y otras personas pensarían que esa acción malévola es exactamente o esa concentración de todos los males o de todo lo perverso es exactamente el anticristo pero santo Tomás hace un análisis muy bueno sobre si es posible reunir todos los males si todo lo perverso si todos los vicios si toda la maldad se puede concentrar en un ser y la respuesta a la que llega Tomás es que no es así resulta que el bien suma el mal divide entonces los bienes pueden sumarse unos a otros y yo puedo tener por ejemplo la máxima bondad con la máxima sabiduría con el máximo poder y todo eso está en un solo ser que es Dios nuestro Señor en cambio la maldad no y eso se nota muy bien incluso en algunos refranes por ejemplo hay uno que yo conocí hace tiempo no sé de dónde es que dice no se puede ser tramposo y bruto al mismo tiempo porque si una persona trata de ser tramposa y trata de ser brutal a la vez pues lo bruto hace que su trampa no funcione y y entonces no puede tener al mismo tiempo la maldad de una inteligencia corta y la maldad propia de un corazón perverso los males no se pueden juntar así no se pueden sumar así el mal no suma el mal divide entonces yo creo que mucha gente tiene como una especie de fascinación por la figura espero que no por el personaje mismo pero una fascinación por la figura del anticristo porque corresponde como a esa especie de pensamiento mítico de lo que significa encontrar todos los males en una persona eso no es posible tampoco el demonio tiene todos los males eso tampoco es cierto de hecho la maldad para poder florecer necesita muchísimo bien por ejemplo se necesita y eso se ha estudiado teológicamente se necesita que una persona que vaya a hacer muchísimo daño tenga un control total de sus emociones y tener dominio de sí mismo en sí mismo es una cosa buena el dominio de sí es una cosa buena pero una persona que controla tan perfectamente sus emociones que hace de ellas un instrumento de seducción o de perversión o de daño para los demás está utilizando algo muy bueno para algo muy malo por eso se necesita en la figura del anticristo se necesita que haya muchas cosas muy buenas pero se necesita que esas cosas muy buenas estén unidas a otras cosas muy malas la figura del anticristo tiene ese atractivo que ya he dicho cuando uno entiende lo que enseñó santo tomás digamos que parte de ese atractivo cae y debe caer debe caer pero la biblia misma nos invita a mirar de otro modo este tema del anticristo y es lo que aparece expresamente en el caso de la primera carta de Juan cuando dice han venido ya muchos anticristos así que ¿con qué nos quedamos? pues nos quedamos con esto como católicos que hay muchas personas que lamentablemente tienen una combinación de grandes cualidades y corazones muy malos y que esas personas que tienen muchas cualidades pero corazones resecos o llenos de odio llenos de arrogancia pero muy controlados muy capaces de controlarse esas personas son candidatos ideales para negar el misterio del amor de Dios y en ese sentido son candidatos ideales para ser anticristos según la expresión de la primera carta de Juan nada obstaculiza para que haya grados dentro de esa perversión del corazón humano puede haber grados y cabe suponer que hacia el final de los tiempos en la radicalización de la bondad y de la maldad pues se dé un grado máximo de esa perversión en alguien ese sería el anticristo con artículo definido bueno hay que recordar también que nuestra fe proclama el retorno definitivo de Cristo nosotros creemos que la obra de la salvación no termina en que nosotros seamos gente que se porta bien el objetivo del cristianismo no es que nosotros seamos simplemente buenas personas o buenos ciudadanos buenos papás buenos mamás buenos amigos no el cristianismo es mucho más que eso entre otras cosas porque el cristianismo mira hacia una realidad mucho más profunda y esa realidad se llama santidad y de lo que se trata en el cristianismo es de llegar a la santidad y la santidad es ante todo participación en la vida misma de Dios es comunión en la vida de Dios eso significa que hay que mirar la vida cristiana como un peregrinar nosotros como pueblo de Dios nosotros como iglesia somos peregrinos lo recordaba el Papa Benedicto con motivo de su renuncia somos peregrinos hacia la eternidad somos peregrinos hacia la santidad eso es lo que estamos buscando y nos damos cuenta que en ese peregrinar de la iglesia encuentra obstáculos oposición persecución y nos damos cuenta que esas persecuciones son menores o son mayores y sabemos no es difícil hacer el análisis sabemos que hacia el final de los tiempos pues vendrán persecuciones realmente radicales bueno si así son las cosas pues nosotros sabemos que la historia humana no da vueltas en círculo sabemos que la historia humana mira hacia una consumación y esa consumación finalmente es la victoria total de Cristo es decir el drama de nuestra salvación no está terminado por el hecho de que nosotros seamos bautizados celebremos los sacramentos nos arrepintamos de nuestros pecados celebremos la Eucaristía de hecho fíjate que en la Eucaristía decimos cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas la Eucaristía misma los sacramentos todos miran hacia la plena victoria de Dios hacia la plena victoria de Cristo o sea que es parte de nuestra fe esto hay que recordarlo porque así como hay personas que se vuelven como obsesivas con este tema de los últimos tiempos así también hay otras personas que creen que uno puede omitir completamente esa parte de nuestra fe y no es cierto es parte de nuestra fe el retorno del Señor y la victoria definitiva de Cristo bueno hemos hablado de Apocalipsis hemos hablado de Anticristos y hemos hablado del retorno de Cristo resulta que hay personas que haciendo esa interpretación de correspondencia han empezado a hablar desde hace unos años de lo que ellos llaman el fin de los tiempos y en esto en esto hay que hacer mucha aclaración porque lo que ellos llaman el fin de los tiempos es algo así como la parte final la parte más dramática dentro de esa película como ellos ven la historia humana como una especie de película entonces esa historia tiene la parte más dramática y esa parte más dramática es la que según ellos ya estaría a punto de suceder sobre todo con el Papa que va a ser elegido en estos próximos días con el favor de Dios esta predicación muy pronto quedará desactualizada porque yo no sé el nombre del Papa que le sigue a Benedicto pero en pocos días gracias a Dios tendremos un nombre específico y una persona específica que nos va a presidir a todos en la fe entonces ¿qué es eso del fin de los tiempos? el fin de los tiempos es la parte final del drama la parte final del recorrido de acontecimientos pero entonces uno se da cuenta que para hablar del fin de los tiempos como lo hacen estas personas uno tiene que matricularse dentro de la visión de la correspondencia es decir si uno se queda con la visión de la correspondencia que un poco así de manera coloquial llamo la versión de la película si uno se matricula en esa interpretación entonces dice bueno a partir de tal minuto de la película la cosa realmente se pone a mil entonces ese es el fin de los tiempos se apoyan a veces en mensajes como el de Fátima diciendo lo de Fátima no se ha cumplido todavía lo de Fátima no era lo de Juan Pablo II porque Juan Pablo II pues no fue muerto y en la visión de Fátima se supone que el obispo de Blanco muere pero fíjate que de nuevo están haciendo interpretación de correspondencia interpretación de película ahí los que afirman que el tercer secreto de Fátima no ha salido a luz es porque siguen haciendo interpretación de correspondencia entonces como para ellos no se ha cumplido lo de Fátima entonces tiene que cumplirse entonces tiene que venir un Papa que va a morir en el exilio que lo van a sacrificar que no sé qué incluso a mi buzón de correo electrónico han llegado algunos mensajes que dicen ve ya sacaron al Papa del Vaticano se da cuenta ya está a punto de suceder todo todo lo que se dijo en Fátima pero que no dejaron revelar todo lo que aparece en Garabandal todo todo va a suceder o sea empezó empezó ahora sí la gran tribulación esa manera de hablar es lo que yo quiero destacar toda esa toda esa lógica y toda esa todo ese análisis que por ejemplo hace un señor López Padilla todo ese análisis que hace todo todo depende de la interpretación de correspondencia cuando uno quita la interpretación de correspondencia cuando uno quita la idea de que el Apocalipsis es una película y de que Fátima era detalles de la película y Garabandal lo que nadie dijo de la película y todos están hablando de la misma película cuando uno quita la interpretación de correspondencia se da cuenta de que sencillamente lo que la gente llama fin de los tiempos no tiene base así como se oye eso que se describe como que empezó la gran tribulación o no empezó el fin de los tiempos no tiene base significa eso que podemos seguir llevando la vida que llevamos o significa eso que no es grave lo que está pasando en la iglesia o significa eso que no es grave lo del nuevo orden mundial o la influencia de la masonería o tantas otras cosas todo es grave todo es grave por supuesto que la masonería hace un daño espantoso en el mundo y hace un daño espantoso en la iglesia y hay infiltración en la iglesia por supuesto y por supuesto que hay infiltraciones en la iglesia no solo de la masonería sino de otras fuerzas hace unos días se hablaba del lobby gay hay una cantidad de clérigos que proporción no la sé no es mayoritaria pero tampoco es despreciable hay una proporción de clérigos que por razones personales o teóricas o de amigos o de práctica personal tienen una actitud supremamente amplia así la llaman ellos frente al homosexualismo o ellos mismos son practicantes de esas cosas entonces por supuesto que eso sucede y eso es escandaloso y eso hace mucho daño y eso hiere el corazón de Cristo entonces si existe el lobby gay por supuesto existe el tema del orden mundial y por supuesto que hay fuerzas muy oscuras que quieren la destrucción de la familia y la ampliación del aborto y la eutanasia y el suicidio asistido si todo eso es cierto pero deducir de ahí que estamos viviendo en la época peor de la historia yo le pongo un signo de interrogación deducir de ahí que empezó la gran tribulación yo le pongo un signo de interrogación como es conocido para para algunos o muchos de ustedes le debo muchísimo de mi vida vocacional a Santa Catalina de Siena bueno Santa Catalina una de las cosas que me ha enseñado más que con sus palabras con su propia vida es que a través de los parajes más oscuros Dios sigue obrando y yo quiero recordar aquí cuál fue el momento brevemente cuál fue el momento que vivió Santa Catalina estamos hablando de sacerdotes practicando brujería de manera usual con la eucaristía de eso es de lo que estamos hablando sacerdotes usando la hostia consagrada para brujería estamos hablando de promiscuidad de ignorancia de corrupción de un modo que si lo pongo a describir aquí me toma demasiado tiempo y va a lastimar horriblemente nuestros oídos y eso fue la iglesia en el siglo XIV y si nos salimos del siglo XIV y nos vamos a comienzos del siglo XVI pues vamos a encontrar al famoso Papa Julio II poniéndose su armadura para ir a matar gente para que no le dañen sus terrenos pontificios ese era el Papa Julio II y ni que hablar de Alejandro VI Alejandro VI de la familia Borgia el de lamentable recuerdo en la iglesia y fuera de la iglesia siendo ya Papa engendró un hijo ese es el tipo de Papa que había en esa época entonces cuando a mí me viene la gente con que estamos viviendo el peor el momento más oscuro de la iglesia pues a mí me da me da risa y me da rabia porque me parece un acto de terrible ingratitud yo pienso que desde la persona de Pío XII o antes Dios no ha dado otra cosa sino darnos santos yo creo en la santidad de Juan XXIII de Pablo VI de Juan Pablo I de Juan Pablo II de Benedicto como viene la gente a decir que estamos viviendo el peor momento de la iglesia ah que la corrupción de la curia mire 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 si usted quiere ver corrupción de la curia váyase al siglo XIV es que era una época en que nombraban cardenales de 20 años como se oye había cardenales de 23 años entonces claro el cardenal de 23 años sentía que no tenía que renunciar a ninguno de sus derechos masculinos entonces tenía una o varias amantes el cardenal pero yo conozco también cardenales que tienen amantes tú puedes decir eso pero si tú miras el estado de la iglesia y del número de cardenales en el siglo XIV lo que estaba pasando en esa época lo que era la corte papal en Aviñón y si tú miras lo que tenemos hoy sí escándalos siempre hay pecados siempre hay pero me parece que tiene uno que retorcer demasiado demasiado los acontecimientos para decir que estamos viviendo en el peor de los mundos la gente dice la naturaleza se revela empezó la gran tribulación mire el tsunami mire el terremoto mire y un terremoto va a acabar con Bogotá y otro va a acabar con Medellín o sea que aquí no se van a salvar ni los paisas ni los bogotanos nadie se salva pero y qué vamos a hacer entonces cuando en el mismo siglo XIV y pudiera dar muchos otros ejemplos una tercera parte de la población de Europa muere atacada por la peste eso cómo se llama o sea para ponerlo en cifras de hoy usted calcule que dos o tres ataques de la peste produjeran doce millones de muertes en Colombia si con lo que está sucediendo la gente dice que ya llegó el fin de los tiempos qué dirían si murieran doce millones de personas doce doce millones de personas en el curso de unos pocos años qué dirían entonces con esto quiero decir que desde el punto de vista exegético desde el punto de vista teológico el planteamiento del fin de los tiempos no se sostiene porque depende de una interpretación que se llama de correspondencia número uno y número dos la interpretación del fin de los tiempos a partir de aquellos que dicen estamos viviendo la peor de las épocas tampoco se sostiene significa eso que debemos ser indiferentes no nuestra conversión personal nuestro amor a Dios tiene que brillar nuestro amor a la iglesia tiene que brillar pero no es amor a la iglesia lo que están predicando estos profetas de desastres ellos no están predicando eso porque por ejemplo los que hablan de San Malaquías dicen que el último de los papas me han llegado ya tres mensajes que dicen supuestamente es Jesús se utiliza el nombre de Jesús para esto supuestamente Jesús manda decir lo siguiente que el último verdadero papa era Benedicto y que ya de ahí en adelante lo que vienen son impostores y ya esto se acabó y ya no hay más que hacer y eso a nombre de Cristo y eso para servir a Cristo esa es la manera de servir a Cristo no se dan cuenta las personas que envían o que reenvían esos mensajes no se dan cuenta por Dios que lo que están predicando es desobediencia no se dan cuenta no se dan cuenta del daño que están haciendo todavía no han elegido los señores cardenales cuando grabo esto los señores cardenales no han elegido todavía al sucesor de Benedicto pero ya los tales profetas esos usando el nombre de Cristo están diciendo que tenemos que ser desobedientes al que venga eso viene del Espíritu Santo ese es el lenguaje que el Espíritu Santo pone en esas bocas entonces yo creo que hay que ser muy claros en esto yo creo que tenemos que no dejarnos engañar y nos vamos a quedar y vamos cerrando este tema nos vamos a quedar con lo siguiente predicó Cristo la conversión si y los apóstoles también en los mensajes de la Santísima Virgen se habla de conversión y de oración y de ayuno si y nos hace bien el ayuno y la oración y sobre todo la conversión del corazón es algo indispensable eso es así y nos hace bien pero eso es algo muy distinto a vivir en el pánico a predicar desobediencia o a creer que estamos viviendo en la peor etapa de la historia yo les quiero decir fraternamente a los que están dando esta clase de mensajes si tanta necesidad tienen de predicar conversión prediquen conversión que eso hará mucho bien pero no prediquen desobediencia ni prediquen esa arrogancia sutil ojo con lo que voy a decir ni prediquen esa arrogancia sutil de creer que nosotros vamos a estar en el momento culminante de toda la historia como quien dice nosotros estamos a punto de presenciar lo que nadie más ha visto muy al contrario de lo que dicen estas personas es mi convicción personal dejando en firme que hay que convertirse y hay que orar y hay que buscar la evangelización como camino fundamental de extensión del reino dejando eso en claro es mi convicción que nosotros estamos viviendo en una etapa más de la historia en la cual tenemos que aprender a ser fieles a Dios en la cual tenemos que vivir nuestra vida cristiana a fondo en la cual tenemos que aprender a ser coherentes en la cual tenemos que dar testimonio de que el amor está vivo eso es lo que a nosotros nos corresponde sobre los tiempos y las horas eso lo resuelve Dios pero si nosotros estamos orando si nosotros estamos buscando con todo nuestro corazón servirle si nosotros estamos predicando su amor y su benevolencia nosotros estamos sirviendo al Señor nosotros estamos sirviendo al Señor nada pues de esos mensajes de tragedia nada pues de esos mensajes de arrogancia y por supuesto nada nada de esos mensajes de desobediencia eso no es cristiano eso no es iglesia católica demos gracias a Dios por este tiempo pero no me puedo despedir sin decir algo de Malaquías que es otro de los argumentos que también utiliza esta gente ante todo aclarar que en la Biblia hay un profeta Malaquías pero que el Malaquías de estas profecías es un obispo irlandés que vivió hacia el siglo XI me parece San Malaquías un obispo irlandés se atribuyen a este obispo una serie de escritos en verso latino una serie de escritos que se supone que describen los papas y la cuenta de esas descripciones se supone que termina con Benedicto o algo parecido entonces de ahí también vienen a deducir ellos si ya no hay más papas quiere decir que ya toca apagar y cerrar porque ya no hay más miren ya varios lo han escrito mucho mejor que lo que yo pueda decir aquí déjeme explicar que esas profecías de San Malaquías solamente aparecen en el siglo XVI es decir por lo menos 300 si no 400 años después de que este señor había muerto y entre la muerte de Malaquías y el momento en el que aparecen esas profecías es decir en esos 300 años nadie las menciona entonces que estaban escondidas por ahí bueno vamos a admitir que estaban escondidas resulta que se supone que esas profecías describen en unos versos muy breves describen como van a ser o si como van a ser los papas pero hay un pequeño accidente y es que los papas que han reinado entre el tiempo de Malaquías y el siglo XVI cuando fueron descubiertas estas supuestas profecías esos papas quedan muy bien descritos en cambio los papas que aparecen descritos después de que aparecieron las profecías muchas veces no tienen para donde identificarse con lo que supuestamente iban a ser que quiere decir eso que tiene todas las señales de ser un engaño es como si yo ahora vamos a trasladarlo a nuestras fechas es como si yo ahora dijera se ha descubierto un manuscrito que cuenta como van a ser los presidentes de Colombia ese escrito fue hecho en el siglo XVI y describe los presidentes desde comienzos del siglo XIX hasta el siglo XXIII ah ya y cuando se descubrió ese manuscrito pues ese manuscrito se descubrió en el año 2000 y resulta que el manuscrito describe muy bien en supuesta profecía supuesta profecía describe todos los presidentes perfectamente hasta el año 2000 y de ahí en adelante empieza a decir una cantidad de vaguedades y vaguedades que cada vez toca forzar más para acomodarlas pues eso tiene la seña de que no viene del siglo XVI ni del siglo XVIII sino que simplemente fue hecho en ese tiempo y por eso le quedó muy fácil hacer una descripción profética entre comillas de lo que estaba antes por supuesto esto no debe desalentarnos con respecto a la santidad de ese obispo él no tiene la culpa no tiene la culpa que se haya utilizado su nombre para eso un hombre santo un hombre bueno un predicador un buen pastor eso fue Malaquías en Irlanda está bien déjenlo en paz pero esta gente usando el nombre de Malaquías que seguramente era un personaje muy carismático y muy lleno del espíritu usando el nombre Malaquías pues han puesto todas estas profecías no tiene credibilidad no tiene base científica y en muchísimos casos no coincide para nada no hay que darle ni corazón ni atención a eso aquí hay que darle atención y corazón a los evangelios a la oración a nuestra propia conversión a la búsqueda de la gloria de Dios a evangelizar a predicar el amor de Dios para que como familia de peregrinos lleguemos un día a la casa del cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén Amén